Pues que se lo llevaron en un helicóptero, pero que había orden de sacarlo de la ciudad en cuanto fuera posible y el Chapo ya duerme en un lugar seguro, a cadena perpetua por narcotraficante. Más 30 años de cárcel por el uso de armas de fuego y 240 meses más por blanqueo de dinero. Y ahora andan buscando como el botín recuperar su dinero, todo lo que ganó en su actividad y peleándose dos países por ese botín. ¿Será cierto que era un rico de Forbes el Chapo? Miles de dólares. Digo de dólares porque es nuestra moneda nacional. No, además el envío de todo lo que le acusan fue hacia Estados Unidos y se supone que lo cobraba en dólares. Ahora, detectar sus inversiones de todo eso como ganancia, ¿cómo le van a hacer? Hay una idea porque sus familiares tienen multitud de negocios. En Sinaloa, en Cancún, en distintos lugares de México, tienen muchos negocios, desarrollos inmobiliarios, discotecas. Y que se compruebe, va a estar en Chino, que ese es el capital de origen. Exactamente. Eso es lo difícil. Yo no sé cómo le van a hacer. O para decir que tenía millones de dólares, siquiera el número no se quede en la lista de Forbes. No hasta dijeron que ya ni sus abogados cobraban o les había dejado de pagar por incapacidad de fondos. Bueno, yo creo que porque se los requisaban. De todas maneras, el Chapo, en el buen sentido, ya descansa en paz. Ayer que pregunta el presidente, aquello que le quitaron al chino Yegong, su nombre parece una grosería. Tal cual. Y entonces, ¿qué va respondiendo el expresidente al que le correspondió esa incautación? Y que da explicaciones. Y que yo detesto, como buen mexicano, detesto al de México Libre. Pero mi hijo, como psicólogo, estuvo a cargo de uno de esos lugares. Ya nos habías platicado eso. Sí, pero cerró. Sí, fueron efímeros. Habló este hombre de más de 30. 300. No, 30. Pero además fue muy conocido. Cualquiera que leyera los periódicos, se dio cuenta que al preguntar qué pasó con ese dinero, hace como 12 años, se dijo, se va a usar en esto, en esto, en esto, en esto. Ya se sabía. Entonces, la pregunta del presidente era con mala intención. ¿A poco a poco no sabía? Sí sabía porque lo había leído, pero el presidente hoy no era presidente hace 10 años, más o menos, ¿no? Que es cuando pasó. Y con estos tipos yo también dudaría de todo. Bueno. Porque la prueba de que se mal invirtió el dinero, de que se tiró a la basura, fue eso. Se abrió el centro y se cerró. ¿Para qué carambas entonces abrimos el centro? Para nada. Porque lo abrimos. Mira, el relumbró en la foto. Mañana me lo cierran y me lo vuelven, qué sé yo, un caliente. Uy, qué desconfiados somos. Y no tiene razón el presidente en desconfiar de su sombra con lo que le dejaron, con lo de Pemex, con las cuentas que le entregan. Uy, pues. ¿Cuándo iremos a averiguar? Pero eso sí, con maladas en otro tiempo de generales y ahora de nuevos ricos. Con maladas de millonarios, caray. No, pues como el ánima de Sayula, ya ni en la paz de los sepulcros, creo. Porque si un... Bueno, pues. Un general, dos generales, veinte generales, o veinte militares, yo creía con ciega fe la virgen, el presidente y el ejército. Ahorita, como les dije ayer, el letrero camionil, voy más a mí. Aunque está mal entendido, porque... Bueno, las comaladas de millonarios son buenas. En China, todos los nuevos ricos son muy buenos. El problema es que aquí no vemos millonarios empresarios, sino millonarios políticos. Que dice uno, bueno, ¿cuál es la industria que desarrolló? ¿Cuál es la obra que generó? ¿Dónde está generando trabajo? ¿Cuál fue su idea genial que lo volvió millonario? Eso no lo sabemos. El problema es que aquí los grandes millonarios son con carrera política. Dicen, dinero bien habido, ¿no? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde emprendieron para crecer así? ¿A costa de quién es que hacen su riqueza? ¿A qué le cortaron como políticos, como funcionarios públicos? ¿A qué le quitaron? ¿A qué poblaciones? ¿A qué servicios? Con tal de ellos tener, enriquecerse y dejar a los demás, pues... ¿Dienen por ahí pariendo cuates? Fíjate que había... Recuerdo tanto una cosa que nos explicaba un maestro de historia de la secundaria que decía que el Imperio Romano se había ido a la deriva porque había esclavizado a todos los pueblos. Entonces, pues ya no había, digamos, quién le comprara o quién, dónde se moviera economía, se moviera todo lo que tenía que funcionar en una sociedad porque los había anulado como sociedad que pudiera adquirir y que el capitalismo tenía una cosa así, ricos, muy ricos, que llegaban a una explotación tal que disminuían a tal grado el poder adquisitivo de las personas que tendía ese sistema a destruirse a sí mismo. ¿Se acabó el mercado? Sí, porque tú al ya no tener con qué comprar, al fin y al cabo también vas a paralizar toda la economía. Entonces, el que existan ricos, muy ricos, quiere decir que hay una explotación muy grande en un sector que afecta a la mayoría de la población y que a la larga es algo que no, ni siquiera a ellos les va a funcionar. No sé si estarías de acuerdo, no creo con esa teoría porque el ejemplo es de Estados Unidos, la generación de la abundancia, del bienestar y lo entendieron muy pronto los gringos, claro que viven de una deuda y de destrozar a los demás, pero salen de las crisis porque compran, 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 siempre hay, es decir, la riqueza se desborda y llega a los pobres, claro que ese es el problema, el rico, lo vemos ahora, compra relojes de un millón de dólares, pero ese reloj produce para que nosotros nos podamos comprar un Casio. Antes decían que era la guerra el incentivo para que el comercio mundial creciera. Se inventaban las guerras. Ese es un buen ejemplo, quienes compraban en las guerras, quienes resurgían, los pobres, los que venían con ánimos de volver a comer, de volver a vestir, de volver a tener casa y esos son los que iniciaban las industrias y volvían y volvían a generar. Le sucedió a Alemania, generó una economía de compra, de compra, de compra y beneficio y Alemania hoy es la ciudad, creo que es la tercera o la cuarta, con más disparidad entre ricos y pobres. Los pobres en Alemania son muy pobres y los ricos son muy ricos en Alemania. Pero fue la ley Marshall entregó, prestó a Estados Unidos después de la segunda guerra mucho dinero para que surgieran, resurgieran las industrias y las industrias resurgieron y pagaron, pero pagaron con el con el producto de los pobres. Los pobres fueron los que pagaron esa deuda y esa deuda generó esas industrias que están ahí. Esto solamente lo vieron algunos y protestaron, están pagando los pobres y los ricos son los que se quedan con la industria. Sí, los barrios pobres de Berlín, de Hamburgo, de Múnich, los barrios pobres de París, los barrios pobres de... no hay barrios pobres. Comparados con los que hay aquí, sí, hay barrios de poco menos ingreso, pero allá la riqueza benefició a todos. Se despertó. Sobre todo en Alemania. Pero todas, se regó y está pasando en China. China es el motor del mundo. si China se detuviera y no comprara, se detiene el planeta económicamente. ¿Y qué hay en China? Súper millonarios, pero millonarios de una locura que compran cosas que no podemos creer y pobres que trabajan en el campo 12 horas al día en campos. ¿Y por qué no aplicamos en México esas medidas, esos recursos, esos movimientos? Ya nos gustó, ya nos gustó esta especie de subdesarrollo en el que vivimos. Ah, caray. Bueno, no tenemos, no tenemos estadistas, no tenemos visionarios. ¿Dónde, quién está viendo por el futuro? Para empezar con la educación. ¿Quién? Digo, ¿qué sexenio? Pues todos lo han querido, lo han intentado. Pero pues con las buenas intenciones no, no basta. Es, es la educación, el principio de todo. Hablaban ustedes de, de riqueza en, en París, me dice alguien, en París, una trabajadora doméstica se da sus, sus tiempos durante el día para leer Balzac, para leer a Balzac. Aquí. No lo creo. Bueno, con eso, con eso se termina cualquier discusión. Pero, hoy es viernes, para mí no. Bueno, ya se acabó. No, para mí es fin de semana. No, es que decir, la generalidad, conoce a cuánta, una, me platicaban que una que trapeaba los pisos de París leía Balzac y por eso París es superior, no, no, estoy, estoy diciendo con Mario que sí, que no son tan pobres, que es gente, son, que a, a diferencia de nosotros, que nos atascamos de televisión y de una televisión infame, hay, ellos tienen mejor educación. Son peor que nosotros. con la alfabetización primero. Sí. Ya todos leen en este país, por lo menos en la gran mayoría que puede suponerse. Después, se trató de, en una campaña monstruosa, evitar el nacimiento de tanta gente porque eso empobrecía al país. Se lograron los dos propósitos. ¿Por qué entonces no prendió bueno, es que ellos tienen a Galimard? No. Y, y son buenas ediciones, muy baratas. Baratas. Y, la sirvienta sí puede estar leyendo obras de Galimard y no necesariamente a Balzac. En París hay barros tan miserables y tan peligrosos como los hay en Ecatepec. Los inmigrantes. Claro, yo no lo sé, pero los hay. La defensa y las unidades habitacionales donde te dicen, te metes y te van a matar. Así te lo dicen y es muy probable que suceda que te maten por 10 euros. Entonces, no es cierto. También allá hay miserables, criminales. Pero como los barrios de Calcuta, no hay. No, no, en serio. No, pero también hay Valle de Chalco, hay Ecatepec en París. También hay esos sectores de la población. Claro, no como aquí en esas extensiones que tenemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.